Cuando pasó lo de la última final y cuando sale y da esas declaraciones, yo eso no es lo que espero de una megaestrella. Es verdad. Yo no es lo que espero de un megacrack. No es lo que espero del que nos venden es el mejor futbolista del planeta y de toda la historia. No es lo que espero. No espero rendición, no espero bajar la cabeza, no espero lloros. Espero levantarme, espero ponerme la camiseta argentina otra vez y espero traer un título por fin a los argentinos. Según lo que a mí me habían contado de Leo Messi, eso es lo que yo esperaría de Leo Messi. Curiosamente hemos visto absolutamente lo contrario. Y eso es lo que ha pasado. Y a mí me parece que hay aquí un poco de complejo de cid campeador, de querer ganar las batallas encima del caballo muerto. O sea, ¿qué pasa al final? Estás con Argentina, de repente te vas. Luego vuelves como... Estaba todo muy preparado. O sea, desde mi punto de vista, de verdad. Desde mi punto de vista, y lo dijimos la noche aquí, cuando sucedió, dijimos todos, y lo dijimos fuera de cámara y delante de cámara. Va a volver. Va a volver. El próximo partido de Argentina, Leo Messi va a estar ahí. Y va a volver. No dudo a nadie. Pero es verdad que todo lo que rodeaba a esa decisión de Messi, ya sea de Michelis, ya sea el periodista, que ciertamente sabía lo que le iba a contar Leo Messi, todo lo que rodeaba un poco el asunto, tenía toda la pinta a que él ya sabía la decisión que iba a tomar. Nosotros mismos decíamos, vuelve. Y ahora de repente vuelve, y el propio de Alessandro lo lee milimétricamente, perfectamente. Es que parece una especie de guión, una especie de historia utilizada para ensalzar la figura de Leo Messi para intentar tapar la torpeza que cometió delante de aquel mío. Era un maquillaje. Eso, así lo veo. Yo le digo así. Hasta luego. Hasta luego.